Te presentamos Buenas Noticias, un espacio para compartir los logros de nuestra sociedad. Y ya tenemos en la línea a Andrea Encinas Ayala, ella tiene 22 años de edad de sonigiraria de Navajoa, Sonora, y es un ejemplo a seguir, y su historia es digna de darse a conocer, porque fíjese nada más, ella construyó un exoesqueleto de bajo costo para ayudar en las terapias de movilidad para quienes padecen de la enfermedad de Guillén Barré, pero es especial a su hermano Roberto Manuel, esto en Navajoa, Sonora. Andrea, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días Priscila, pues como habías comentado antes, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica, estoy pronto por regresar, nada más un pasito para poder terminar mi carrera. Pues sí, como comentabas, hice este exoesqueleto, que pues en la carrera nosotros le llamamos como órtesis, porque ayuda a que el paciente, en este caso que fue mi hermano, le ayudó para su rehabilitación, para lograr una estabilidad, y pues no nomás soy yo, también tengo un equipo, el compañero pues no pudo asistir ahorita por problemas técnicos, pero estamos buscando si alguien estaría interesado en poder ayudarnos a que más personas logren ver este proyecto y que se logre un alcance más para que se diga a cabo a personas de escasos recursos que en realidad lo necesiten, y sobre todo pues para apoyarlos. ¿De qué está hecho este exoesqueleto? Está hecho con materiales que se pueden encontrar en cualquier parte, incluso son de bajo costo, pues es metal de carbono, lo que es la parte que es más rígida, también está hecho con plástico de PVC, algunos cinchos de mochila, consola antiderrapante, y cositas que se pueden encontrar en casa también muchas veces, como son los tornillos, algunos ajustes ahí que también se le pueden ir modificando, prácticamente son materiales que se encuentran en casa, o incluso pues son accesibles a cualquier público en general. Este tipo de equipamiento médico, ¿cuánto cuesta por lo general? ¿Cuánto cuesta equiparse con este tipo de herramientas para las terapias en las tiendas tradicionales? Pues sí, sí son un poco caras, ya que pues dicen, ah, es que el material es esto, y por lo tanto es caro, más o menos viene arriba de unos 20 mil pesos, y nosotros queríamos tener por objetivo que fuera un poco más económico, y nos vendría saliendo alrededor de 12 mil pesos, así que pues sí ayudaría a la gente que lo necesitan. Andrea, ¿y cómo fue que se te ocurrió esto? Es decir, al momento que tú comenzaste a estudiar la carrera, y comenzaste a tener ciertas ideas, tu hermano todavía no padecía de Guillén Barré, tengo entendido. No, precisamente él fue mi motivación para poder crear el proyecto, entre mi compañero y yo pensamos en cómo es que facilitarle más el momento de su rehabilitación para que él pudiera caminar, entonces nosotros nos fuimos por varias versiones, buscar materiales para ver cuál era el diseño más viable para que él pudiera sostenerse, y pues por lo tanto poder caminar y ayudarle pues en su rehabilitación, porque él estaba avanzando muy rápido, y por lo tanto pues eso nos ayudó bastante también para que su rehabilitación fuera más pronta, igual de que el proyecto este le pudiera ayudar. Me comentaste que estás estudiando ingeniería biomédica y que estás a punto de graduarte, ¿no es así? Sí, ya estoy un pasito ya de terminar con la carrera, y pues si se vienen los proyectos, por mí estaría muy bien. ¿Y qué planes tienes? Ahorita comentabas que te gustaría que esta noticia llegara muy lejos para que se acercara gente a ti, quizás que tuvieran algunas necesidades, o también pudiera ser empresarios que quisieran apostarle a este tipo de herramientas. Pues si se puede, yo trabajaría con la empresa, pues me gustaría además de hacer este tipo de exoesqueletos, hacer otros más, porque en sí este está personalizado, y existen otros padecimientos que necesitan otro tipo de modificaciones, y este proyecto por ejemplo pues es solo para Guillain Barren, en el caso de mi hermano, y pues para su necesidad, porque como te lo comento antes, existen varios padecimientos, entonces pues las empresas van a buscar que exista como que más rango en la población, para que se pueda llegar a su venta, pues entonces sí buscar como que una cierta modificación para algunos padecimientos. Eso es muy interesante, porque pues el caso de la ingeniería biomédica, pues es un área que pues tiene bastante a dónde trabajarle, sin embargo en tu caso que tuviste la idea, teniendo un familiar que requiriera de tu apoyo, y que lo fuiste personificando, pues me imagino que hay bastantes personas aquí en Sonora y en todo nuestro auditorio, que pueden tener una necesidad, y que con gusto pues se comunicarían contigo para solicitar tu ayuda. Andrea, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Tienes algún medio de contacto? Quizás tú y tu compañero de equipo, ¿o cómo le hacemos? Pues de hecho tenemos una página en Instagram, que ahí sí se ha comunicado de una manera un poquito más personal, tenemos una página, con gusto se las paso, y ahí nos podemos estar comunicando. ¿Qué página es? De una vez para que el auditorio sepa. Son las siglas R.O.D., que es Rehabilitación, Órtesis, Paredes Capacitados. R.O.D., ok. Excelente. ¿Algo que te gustaría agregar, Andrea? Pues muchas gracias por haberme invitado, esto me da una gran satisfacción de que varias personas puedan conocer pues un poquito sobre el proyecto, sobre lo que es la carrera en sí, porque esta carrera no la conoce mucha gente, se me vienen a preguntar, ¿qué estudios? Les digo Ingeniería Biomédica, y ellos se quedan patinando y pensando, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿O qué hacen? Entonces, con este proyecto espero que tengan un poquito más de entendimiento desde hacia la carrera. Muchísimas gracias, Andrea. La historia completa está hoy en proyectopuente.com.mx. Andrea, muchas gracias por tu participación y la entrevista hoy en el programa. La historia se queda para todo el auditorio también en las redes sociales de Proyecto Puente. Son siete de la mañana con cincuenta y dos minutos. Estas fueron las buenas noticias. Esto fue Buenas Noticias, un espacio para compartir los logros de nuestra sociedad. Buenas Noticias, un espacio para compartir los logros de nuestra sociedad.